Una vez dudada, tomando vida y papi, hay hermano del camino lejos y todo, mi novia no se llama de ella. Y tiene un fin momento sobre todo ella. Noche suena en vivo, fue como un cuento de amas, yo era el príncipe del cuento y tú la renuncia. Yo te besaba tu compadre, ahí tuve y pena cariciaba, y la estrella del cielo en felicidad lloraba. Y cuando yo me desperté y vi que todo faltaba, hice ganar un mejor, pero bueno se llevaba tu corazón.